¡Hola a todos! Aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a Luigi's Mansion y vamos a mostrar el fantasma que hemos capturado, que es nada más y nada menos que Ergbules, edad desconocida, el grandioso Bu, Ergbules, edad desconocida, cuando los tímidos y pequeños Bu se unen, crecen y se envilecen. ¡Qué rima, ¿no? Es curioso que haya un Bu en los cuadros y entre los entes y como si mal no recuerdo, si recuerdo muy bien, esos Bu, ese Bu es el fantasma que no pudo capturar el profesor Fesor. Y nos vemos en la terraza. Sé que no es el alzotea, pero voy a mostrar una cosa que es lo más interesante. Y listo. Y este es el resultado de cuidar a esa planta. ¡Mucho dinero! Y listo. Tenemos el diamante. Y listo. Bueno, se me fue una moneda. Ahora sí, nos vemos. Ahora nos vemos en la azotea. Ahora sí. Y listo. Ya estamos acá. Ya estamos en la terraza. Y ahora sí. Vámonos a lo que toca, que sea esta puerta. Que reacciona con... Que reacciona a la llave. Tremenda tempestad cayó. Vaya, hombre. Lo que nos faltaba. Se ha ido la luz. El rayo que acaba de caer debe de haber causado el apagón. Está muy oscuro. No veo ni tres en un burro. Con esta oscuridad, los fantasmas giran como Pedro por su casa. Ten cuidado, Luigi. aquí. Y vámonos. Bueno, antes de que esos fantasmas se les ocurra si quiera atacarme. Ese no es el botón. Y listo. Esa es la puerta en la cual debemos ir. Ahora sí se sacó como... Y uno de los teléfonos se está... Sonando. ¿Aló? Diga... ¿Quién eres? ¿Quién es? Vamos a trollear un poco. ¿El Espíritu? ¡Aaah! ¡Mais! ¡Ja, ja, 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 ja! Hemos trolleado. Y vamos a ver a lo sé... A lo séro. Aló? Diga... ¿Quiénes? ¿Eres Luigi? Hola, Luigi. ¡Uff! Soy yo, Toh. Si hubiera contestado un espíritu, no sé que habría hecho. te llamaba porque tenemos un enorme un problema enorme el rayo ha provocado un apagón en toda la casa y no sabemos qué hacer nos da mucho pero muy que mucho miedo la oscuridad te puedes ocupar tú del tema de la luz como no no sabemos cómo hacerlo esperábamos que tú sí que mala suerte bueno ahora que lo pienso recuerdo haber visto un interruptor en el sótano perfecto y aquí tenemos otra llamada telefónica hola 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 perdona que te pille así majo soy yo el profesor perdona que te moleste sé que solemos comunicarnos con la gameboy horror pero pensé ya que está ahí voy a probar el teléfono en fin ya sabes que las ánimas huyen de la luz y se esconden en la oscuridad pero escúchame bien hay un fantasma que huyó de la galería que sólo se esconden en sitios muy muy oscuros es el trío es el tío tristán aprovecha que está suelto y ya sea la única ocasión que tengas para de cazar lo quizás debería ir a buscarlo antes de solucionar lo de la luz para ser un fantasma es mayor aunque quizás por esto sea muy cauteloso según creo tiene debilidad por las alas de los espejos luigi los fantasmas están acercándose a dónde estás ten cuidado hijo y listo voy a aquí supongo que no habrán teléfonos así que bueno vamos a mojarlo pero 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 bueno parece que a los fantasmas no les gusta el agua y vamos a resolverlo y listo y nos vemos en la sala de los espejos ya estamos acá en la sala de los espejos y aquí está el 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 tío el tío el tío tristán y listo con que muy tan celoso no y nos hizo pequeños y listo el truco es ignorarlo el truco es ignorar este fantasma hasta que muestre su corazón y listo en teoría ya está listo y vámonos no no hay fantasmas no hay fantasmas dinero y tenemos la llave y bueno la llave que abrirá el sótano una de las alas del generador y vamos a apuntar este hoy salimos este es un buen atajo no sé y ahora nos vamos al sótano para así activar el generador y como ven está todo oscuro y entramos y vamos al interruptor y listo sin fantasmas ni nada y tenemos otra llave que nos lleva bueno ahí mismo y vamos a ver si podemos capturar ¿quieres conocer al bunático? vaya suerte hoy no hubo suerte así que vamos por acá a esta sala hoy no hubo suerte para capturar ese bug bueno vamos a absorber el polvo bueno bueno claro que lento lo fui y listo y tenemos un corazón de los grandes y mucho dinero mucho dinero mucho dinero y listo se habrá ya estamos a 100% y ya estamos a 100% y hay un interruptor oculto hay un interruptor oculto y listo hay un interruptor oculto y listo se habrá vamos a limpiar este ciclo y se pillen y listo ya está todo limpio bueno donde está el barril ya está y listo bueno los fantasmas aparecen en los barriles toma y a capturar fantasmas ya lo lo sospeché desde un principio lo sospeché desde un principio tenemos una llave y que nos lleva al segundo piso a la sala que está en la cual estaba bueno aquí suponía que había un bug pero no ya se desapareció y listo aparece bueno aparece lo que aparece es el el dinero y listo una pelota ya ya está aquí está soy bonámbulo bonámbulo despierto estoy perdido estoy perdido con la tiradora lo sé no tienen que decírmelo un poco más un poco más un poco más a capturar al bug bueno desapareció desapareció bueno no pasa nada y ahora nos vamos de aquí y listo nos vemos en el segundo piso y listo ya estamos acá y ahora sí ya estamos en este pasillo y ahora bueno nos vamos a esta sala ahora que ya está listo bueno un corazón que nos sobra estamos en la sala de los teléfonos por cierto y no hay fantasma de dinero ni nada por el estilo bueno antes de ir por el cofre vamos a mirar otras cosillas nada vamos por el cofre mejor un esqueleto y listo calavera capturada wow mucho dinero vaya forma de abrirlo con aspiradora y y listo apuesto que aquí bueno debe haber dinero si mucho dinero así eso afectará la dinero se queda un bug bueno una pelota de bug un bug pronto un bug atención al boomerang bueno después el boomerang pero no se me escapará un bug pésimo error se fue por allá pero bueno no pasa nada ya lo capturaré otro día o cuando hayan restaurado todas las luces bueno estamos en la sala de los relojes vaya música otro reloj y otro reloj vamos por el morado que se acerca listo vámonos empezamos con el con el cascanuetes morado bueno el dinero va y viene pero los fantasmas no bueno ole inédito bueno ya que tenemos el billete y listo aún no ha estado contigo ahora si y listo vamos con el verde y listo vámonos ven aquí ven aquí ven aquí de buen fantasma y listo y listo uno de los gemelos uno de los gemelos soltaba perla vete a saber por qué bueno bueno y ahora sí vamos a abrir una parte en dinero y y y y vamos a ver vamos a ver y podemos capturar un tumbo y y y y y y y vámonos bueno por aquí ya se fue uno ahora vamos con el otro y 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 listo el auditorio el auditorio el auditorio bueno poco a poco poquito a poquito suave suavecito aún hay oportunidad de capturar ese fantasma a ese buh bueno el buh es un fantasma el secreto es estar pegado en la pared y listo vámonos por aquí y y y y y listo estamos en la sala de relojes vamos a ver si lo capturamos acá o no y y lo capturamos de lujo ¿no? y y el tigre acecha agachapado a su presa y se lanza como un rayo ala vamos a realizar los buh los datos que tengan si por supuesto ten cuidado Luigi y vámonos a subir y 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 listo y y y y y y y y y listo y y y y listo antes de que me de y listo que buen lanzallamas tengo y y y ahora vámonos por la llave que está por acá arriba y si en el como se llama este lugar en el tejado no hay bus no hay bus bueno pues si después de todo es un tejado no tiene nada nada no hay nada al fin y al cabo no hay nada no hay nada dura pena si se ilumina en este tejado pero no hay no hay ningún lugar donde se esconda el bus aunque me pregunto de donde llegarán la luz aparte de esa fogata y listo vamos a la plancha vamos a la chimenea entrando como santa claus verde santa claus verde que buen chiste no y entramos la entrada de santa claus verde entramos a la chimenea como santa claus verde pero en lugar de traer regalos busca fantasmas malos los cuales merecen ser absorbidos y porque no se lleva un poco de dinero y listo dinerito dinerito ven dinerito y listo más dinero nos llevamos dinero dinerito y y y listo vámonos por el fantasma del dinero y tenemos la esmeralda que vale mucho más que un montón de monedas y bueno vamos por el dinerito después los cofres y listo ahora sí vamos cofre por cofre vamos vamos por el candelabro primero si donde donde sea que te mas dinero donde sea que encuentre mas dinerito nos encontramos y listo vamos por el candelabro si no 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 vamos a encender soy un pirómano y listo los pirómanos ganan ruge el pirómano Luigi el pirómano El pirómano Luigi el pirómano En este coso no hay Vamos, dinero Un lingote, genial Más dinero Perfecto Bueno Y listo Ya tenemos todo lo que experimentamos La habitación se llama Y no hay buh Y tenemos una llave Y listo Ya está Y vamos a dejarlo por hoy Y otro día continuamos Y eso es todo No se olviden de darle like si les ha gustado este video Tampoco se olviden de suscribirse si todavía no lo están Y tampoco se olviden de activar la campanita Tampoco se olviden Seguidme por las redes sociales Y por qué no Unirse a la comunidad de Discord Y con esto nos despedimos Nos vemos la próxima A la misma hora Y en el mismo canal ¡Suscríbete al canal! ¡Mario!